Y lo voy a matar con dos cojones y quedo con los creepers. Aléjalo, 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 no me sigues imbécil, no lo lleves a la casa. No sé a dónde fue, quedo con los creepers. O sea, el tipo ve un mob que genera creepers y los lleva a la casa. Ya empecé a grabar. Uy, buen trazo. No, fuera de juego, ahora. A ver, le puedo disparar, ¿se morirá si lo cago a balazos? A ver, déjalo, solo déjalo. Los pingüinos se están peleando con los creepers y se están matando. Que los pingüinos le están pegando a los creepers y se están matando entre pingüinos y creepers. Es una guerra fenomenal. ¿Sabes qué? Va a explotar todo el... Sí, ya sé. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me metan en esa guerra? Creepers vs. pingüinos. Disparale al que los genera y aléjalo. No me seas tonto. Voy a hacer lo que dices tú. O sea, que una vez que te sigue, aléjalo. Aléjalo full. Vale. A ver, señor. ¿Cómo se disparaba esta mierda? Para algo tienes un francotirador, mamón. ¿Y qué? ¿No dispara? Bueno, sí. Dispara. Si no tenés balas, no vais a disparar. Estas no son balas. Metal Slug, sí. No dispara. ¿Qué hago? Voy le pego, ¿no? Con dos cojones. Espera que dejo las cosas importantes. Que ya me estoy viendo, ¿sabes? Están más seguros los aldeanos encima de la casa que fuera. Ras, 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 rasputín es un mago. Vale. Voy, ¿eh? No, dos cojones. Si viene muerte de la mago, ¿entré? Es que no lo veo. Ah, mira, lo derroté sin... Ah, no, está aquí. Toma. Vamos, pingüinitos. Al ataque, pingüinito. Uy. Vamos, pingüinito. Vamos a ver cómo le entra el pingüinito, tú. Joder, me dio corazón. Vamos, pingüinito. Vamos, pingüinito. Vamos, pingüinito. Ay, pingüinito. No mueras, pingüinito. Tú puedes. A este fuerte pingüinito. Voy a buscar comida. A este fuerte, pingüinito. Ay, pingüinito. Partí la madre, pingüinito. Ahí está. Está bien, bro. Eso significa que solo me quedaba un pingüinito que era mío. Que era hijo mío. Uy. A nada, ¿no? Me queda un corazón de vida, Johnny. Uy, remolachas. Perfecto. Lo que quería para Navidad. ¿Eh? ¿Lo mató? No creo que esté ahí al fondo. Ahí estamos, perfecto. Y mira, me voy a comer otra. Por los lores. Pues replanto, Johnny. No te preocupes. A ver, ¿dónde está la...? Ah, que la mató el pingüinito. Vamos, pingüinito. Vamos, pingüinito. Vamos, pingüinito. Duro, pingüinito. Eso. Vamos, pingüinito. Más pingüinito. Duro. Vamos, pingüinito. Duro. Pinguinito murió. Joven. Pinguinito. Pinguinito se los cargó a todos. Toma. Excelente idea de haber metido... Uy. Uy. ¡Pingüinito! Gracias, pingüinito. Te quiero. Grande, pingüinito. Che, tendrías que traer más de... Uy. Tendrías que traer más de esto, Johnny. Pingüinitos. Le traigo un guantazo. Me van a dejar todo loco. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Ahí ese Johnny. Ese Johnny. ¿Qué se puede? ¡Sobreviví! Con carne. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están los buenos hombres? ¡Hombre! No sé si tendrías que estar ahí afuera. Me pica la pierna. Vale, Johnny. Estamos, bro. ¿Todo bien? Recuento de baja. Murieron tres pingüinos. Aparecieron veinte más. El poblado sigue estable. ¿A ti te parece bien que los pingüinos estén generando su propia forma de gobierno? ¿Qué más da? Son pingüinos. Pingüinos que ya me están tocando las pelotas. Ya sé cómo ponerle a la serie. Go, go, powerrilla. Go, go, powerrilla. Por cierto, conseguí una shader. Tiene que haber algún pico buenardo. ¿Esto no era algo por lo que se podía accesar? No, eso es para hacer un portal. Johnny, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Nosotros el mundo este no lo empezamos en la zona donde estaba infestado de bichos? Sí, ahora le hago tapé. ¿Qué fue eso? Ah, no. Apareció aquí. ¿Cómo apareció aquí? Buenardo, lo que tengo aquí colgado. Sí, ¿por qué no hablas, David? Puedes hablar, bro. ¿Necesitas comida? Aquí tengo carne. Bueno, cosas para hacer el día de farmear piedra, para hacer un castillo y hacer nuestra casita de dentro. Empezamos a hacer un castillo, entonces. ¡Ojo, ojo, mira los pingüinos! ¡El pingüino, el pingüino que te protege! ¡Ojo, ojo, ojo! No sé tú. Ah, es Nether, aquí los pingüinos se encariñan de ti. O sea, si ves un pingüino que te sigue, te defiende y ya estoy yo. Y no le pegues. Exacto, no le pegues. Bueno, a farmear, bueno, te resumo básicamente el mod este. Conforme vas haciendo cosas, vas subiendo el nivel de habilidad. Vas subiendo habilidad de caminar, habilidad de picar, habilidad de pelé, todo eso. Cada move es diferente. Necesitas, por ejemplo, nivel 10 de cazador para matar ciertos mobs o cosas así. Estamos en el primer nivel, que es el overworld, que es la primera dimensión. Sí, Johnny, Ney, tú me mandaste un mensaje por WhatsApp. Voy a hacer el portal para ir a la siguiente dimensión. Ney, no se te... No te alejes mucho del pueblo. Ney, no se te escucha, ¿eh? No se me está malo. No, no. ¿Fue Ney el que me mandó el mensaje por WhatsApp? Bueno, la más aplicar piedra, bro, y carbón. Eh, por cierto, los pingüinos estos son tuyos. Segundo, te estás siguiendo. Tercero, la de... Nos vamos a forrar aquí dentro con tus pingüinitos, Johnny. Eh, no tengo pico, me voy a hacer un pico. ¿Y por qué bajas? Te digo, coja. Ah, no, yo bajé siguiendo tus pingüinos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por un momento te pegan en casa, bro? A ver, me pareció súper entretenido ver cómo te seguían. ¿Y cómo mataban bichos mientras te estaban siguiendo? A ver, a ver, este episodio va a ser full farmeo para construirme esa. A ver, a ver, lo de full farmeo, full farmeo, lo veo durito, ¿eh? Bueno, yo voy a picar piedra, picar carbón, y voy a cocinar la piedra y voy a abrir la piedra. Ah, ¿hay que cocinarla también la piedra? Esto es lo que voy a hacer durante las últimas cinco horas. Madre mía. Ahí, ahí, ahí mi episodio, ¿no? Exacto. Che, ¿y por qué no puedo subir? Me ahogo. ¿Qué es esto? Vale, que se hizo de noche. ¿Qué dice? The ground better in the pearly light of the moon. ¿Que el mundo se pierde en la luz de la noche? ¿Dice? ¿O cómo? No sé qué es pearly. Pearly. Ya no hay pingüinos en la casa, Johnny. Uh. Es muy tío. Esos unos se fueron con el nero, el otro es conmigo. Con mi no. No, con el nero no hay bichitos. Bueno, entonces después te crafté un pingüino para que no... Por cierto, Sneed, trata de no alejarte tanto porque esto es ser un servidor de... Otra vez. ¿Tú eres pesado en la mano o te pegan en casa? Te lo voy a decir 80 veces. Piedra, ¿no, Johnny? Piedra. Cuanto más abajo... Y carbón, vale. No debería estar usando este pico que tiene Fortuna 3. ¿Y abejas mutantes? Toma. Me lo más amatista para hacer un armador a los niños. Es la primera armadura de esta. Mira, el único pingüino que creo que me queda a mí, pelea en plan guerrero, ¿sabes? Es el guerrero dragón. Ese es mi guerrerito dragón, macho. Chiliwili le voy a poner. Mira, estoy encontrando... ¿Qué es este material? Rosite. Creo que con la rosita se puede hacer un armadura. El rosite servía para infusionar muchas cosas. Oh, chiliwili. Mira, estoy encontrando... ¿Chiliwili? Estoy encontrando del material este que es tu espada, el material verde. ¿Chiliwili? Le puso el nombre y se murió. Hade. A ver, utilidad. Vale, se pueden hacer las herramientas de Hade. Se puede hacer un narco. Toxic Bow. El rosite me parece que era una mierda para este mod. Bueno, lo metí a otro mod y yo recuerdo que... Mira, se puede hacer una Toxic Gun. Oh, y se puede hacer... Vale, se puede hacer distintas armaduras, pero necesitamos ir a la siguiente dimensión para hacer esto. Vale. No, este material es muy bueno, entonces. Para dimensiones queda un trecho, ¿no? ¿Qué trecho? Si ya podemos ir a una. ¿Y si conseguimos materiales de esa dimensión para hacer la casa? Las dimensiones son muy feas. A ver, si la primera es la roja, nos podemos hacer una casa roja. Quiero por lo menos tener ordenadas las cosas. Déjame. Estoy consiguiendo un montón de carbón. Esto no va a quitar que voy a hacer... Un pedazo de casa que uso. ¿No dijiste castillo? ¿Por eso? ¿Por eso? Exacti. Estoy haciendo una casa, ¿no? O sea, el castillo es un cuadrado de uno por uno. Estoy haciendo una casa, bro. Este es el... Castillo... Castillo es el lugar donde tú vivas, mi cielo. Si encuentras diamantes, me dices que tengo fortuna 3. Sale más worth. Ojo. Lo saco. Lo saco. Me echo. Está bien, bro. Me echo. Está bien. Sí, hace rato. Escuché un trueno y se me fue la conexión de... De un Minecraft. Ojo. ¿Se me paró el directo? Bueno, el directo sigue bien. Eh... Johnny. ¿Me quiqueó? Y métete. Métete. Deja de hablar y métete. No me deja. ¿Qué te dice? Eh... Espera. Conectando el servidor. Tú no hagas que no te dejas y ni siquiera estás metido. Mierda. Bueno. ¿Capiche o no capiche? Mierda. Sí. Conectando el servidor. Allí. Sorry, es nether, pero me cae en la lava. ¿What? ¿What? ¿Por qué se murió es nether? Mejor me oye. Adiós. ¿Por qué se murió es nether? No sé. ¡Ay, que tienes! ¡Es nether! ¡Y vos aquí! ¿Dónde te metiste? Netty Channel, Abstract Channel, Anote Connect, Exception, Connect, Entomendob, No Future Information. Ah, ahí me aparece. Ojo. 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 Iniciando sesión. Vamos, servidor. Vamos. Cargando... Charging Terrain. ¿Tocan de incojen? Me habrá mandado Lola tú. Lola, estoy de vuelta. ¿Qué habrá pasado, macho? Ah, y perdí un pico en el proceso. No sé. Me encanta que me teletransporté en el nether y tenía un bicho atrás. Que lo mató de un tiraco. Que... Ah, vale. Sí, eso es normal en el servidor. Es nether. O sea, me quedé loco. Se mete piel y literalmente le pegó un disparo que le voló la cabeza de una. Cuando dices le voló la cabeza... figurativamente, ¿no? ¿Dónde estás tú, Lola? Pregunta. ¿En una mina picando carbón? ¿Por qué? Ah, para... Estoy debajo de la casa. Si tú estás en la casa, yo me haría ATP a ti. No, quiero llegar a la casa. Uy, perdón. Uy. Chilly Willy, no! ¿Me haces TP, por favor? ¿Por qué me pegaste cuando tengo una lesión de pingüinos la tarde de mi mano? Es que estaba picando. Y no me dijiste que me haga TP ni nada, ¿sabes? Hágame TP. ¿Sony? Gracias, Jony. Me encanta que tienes exactamente la misma armadura que yo. Yo no me muerto ni una vez y que ya te muertes como cinco. ¿Por tus pingüinos? ¿Coño? ¿Qué van a hacer mis pingüinos? Mira. Por malo. Mira. Mira, no puedo picar. Tengo 20 bichos que si los toco me revientan. Y por cierto, te llevaste todo el carbón que habías recolectado en los últimos 15 minutos. Ah, bueno. Lo aprovecho y lo pongo a corte. Vale, lo aprovecho. Cuando salgas hazme TP, por favor. No sé, estoy afuera. Hazme TP. Me encanta que los pingüinos le dan a todo, ¿sabes? Todo lo que se mueve. ¿Qué sueño tú? ¿En él sí ya quedé? Sí. Che, mira mi conexión a internet. Está en la mierda. Vale. Voy a hacer una cuevita al lado de la casa. Si hay una cueva al lado de la casa, ¿qué hablas? Eh, Johnny, los zumbis aldeanos que están afuera de la casa son nuestros aldeanos, ¿no? Eh, sí. Pues muy bien. O sea que... Voy a buscarlo de nuevo porque el paredito este quiere que le haga un alimento. ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no. No, 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 no. No, no, tú tranquilo que yo pico, yo pico. A ver, ¿podrías decirlo de una manera? Mira, la vamos. Pienso que también... Yo también pienso que es una buena idea ir a una dimensión. No me decírmelo así, macho. Voy a buscar. Porque es un momento y mucho cuidado. No, y eran mis sentimientos cada vez que abras la boca. Entonces, ¿qué quieres que te diga? A ver. Bebé, precioso, cosita linda. ¿Dónde está mi carbón? Enede, ¿tú cómo ves? ¿Y le digo así o qué? O lo sigo insultando, como siempre. Usted no me insulte. Enede. Enede. Ok, bueno. A ver, en primera dimensión, aventura de guasión. A ver, buscamos. Dimension, please, dimension. Ah, ah. En English, please. ¿Qué era esto? Dimensiones, aventura o ascension. Gamepedia. O sea, hay una página que se llama. Vale, la primera dimensión es baratos. Overworld. A desert of dimension with pirate caves. No sé qué. O sea, las primeras dimensiones podemos ir a baratos. Creponia, de Devlands, Leijeltia, Precacias. Y para ir a las dimensiones de Tier 2, tenemos que estar en el Nether. Y para la de Tier 3, tenemos que estar en Cristelvania, de Abyss. Y en las dimensiones de Tier 4, tenemos que estar en Greek of the Dystopia. Bueno, vamos al desierto, como quien dice, ¿no? Que hay... Ah, vale, vale. Para ir a eso directamente, ¿no? Sí. Vale, piedra dimensional. Es la que yo tengo encima. Vale, tú dices... Tú, tú, yo sigo picando piedra, ¿vale? A ver, está. ¿Dónde están los buenos hombres? Que aquí huele a uno. A mí me gustaría que Midnether me hablara, ¿eh? Yo escuché que se levantó de la silla y no volvió. Real Tone. Para mí que no volvió a Johnny, ¿eh? ¿Y cuál es esta? Real Mestone, Tier 1. ¿Esta es la... Abyss. Creo que si es esta la del Abyss. ¡Ojo! Me dio un nivel de... Dos niveles de minero. ¿Qué me dieron? Ah, no, que te dan cosas por minear. Sí. ¿Por qué el nivel no me da? No. Pero así cosas random que te llenan el inventario. Ah, me pico en una cueva. Ah. Una cueva que ya existía, en realidad. O sea que tenía salida afuera de la casa. Vale. ¿Eh? ¿Me dieron otra Shaddle? Vale. La dimensión está. Sí, si buscamos el cuerpo de Snyder, a ver si está inerte o suicidio de bombilla. Es que no habla, que es lo peor de todo. O sea, yo... Se murió por la de esa mierda, mataron al bicho este, y le hice TP, pero ya no me hizo nada. El equipo. ¿Pero raro, no? A ver. ¿Estás bien, bro? Te meto el rosite, ¿vale? Te meto todo el rosite. Queda hasta aquí no quemado. Esto la metí en la zona. A ver, ¿cómo se hacen estos bloques? Vale, estos bloques se generan automáticamente por el mapa. ¿Qué bloques? Vale. Vamos a encontrar este, y con este creo que puedo generar más. Te meto el otro. Che macho, sigo escuchando pingüinos por todos lados. Esta noche voy a soñar con pingüinos, Johnny. ¿Cómo era esa canción, hay pingüinos en la cama? Había una canción que decía así, ¿no? Con pingüinos en la... ¿Cómo era? Algo de pingüinos y una cama. Un zofílico invernal, ¿no? Vale, está aquí, traducir páginas. ¿Dónde quieres hacer la casa, Johnny? No, 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 te esperas. Baratas es una dimensión de Cértica y Valdía. Nivel 2. Baratas es una dimensión de nivel 1 y es la primera de una cadena de dos dimensiones. Desde Baratras, el juego, el jugador puede acceder a Iron Mane. La Redstone to Baratras se obtiene al derrotar al Hust, mientras el jugador sostiene una Black Redstone. ¿Y qué es el Hutz? ¿Y qué es una Black Redstone? Pues esta. No aparece, si quieres que te recuperes tus cosas, no le des a reaparecer. ¿Repareció? Che, ¿quién me mandó este mensaje? ¿Te apareció? Voy a sacar un minutito del... Voy a salir un minutito del Twitch del celular para ver que me mandó un mensaje porque me llama la atención. Hola. Mi foto de perfil tiene esta persona. ¿Es Nivel? Qué raro. ¿Quién habrá sido tú? Es cosa de Nivel, bro. ¿No? ¿No? ¿Qué hicieron? Creo que Nivel acaba de perder sus juegos, ¿eh? No sé yo. A ver, murió aficionado en una pared. Ah, pero estoy aquí en la pared y no hay nada. ¿Cómo en la pared? Bueno, murió estoy, pero no hay nada. Ah, vale. Puede ser. ¿Los ayudo a buscar o cómo? No, si no me respondes Nivel, ¿eh? Creo que tiene pinta de qué se fue. ¿Tú plantaste caña de azúcar? Bueno, te sigo leyendo, ¿vale? Ah, aquí está la caña de azúcar. Vale, para conseguir la realme stone, se obtiene derrotando un hus, mientras el jugador sostiene una black realme stone. Vale. Black realme stone es la que yo tengo. ¿Y qué es un hus? Yo tengo la... Espera, ahora te lo digo. Vale, espera. Estoy traduciendo la página. Categoría, no me dice que es el hus. Tu wiki se ha migrado a un nuevo dominio de fandom, no tengo más aquí, se ha lanzado la versión de StarGalance. HUS. Esta página de rediriginamiento se vea clic. 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 No me sale que es... Vale. No me sale. Pero luego no me sale que es un hus. ¿Eh? Y a mí tampoco. Es más, yo ni lo busqué. A ver, había una página que era del Advent of Ascension. En ese estoy. Si no, habría que ver un tutorial. Y había un tutorial que estaba dividido en secciones que te permitía ver las armas, la diversión. O sea, más o menos sé cómo se hace el portal y sé qué se tiene que hacer, pero cambiaron la versión y no sé si se hace igual. O sea, según sé yo, es el primer jefe de esta dimensión. ¿Te acuerdas que una vez vimos una cosa volando en el cielo? Una cosa volando en el cielo. Sí, como una estructura. ¿Ese eres tú el que está corriendo o es nether? Ah, no, deja si nether está aquí corriendo también. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ahí, había un bicho siguiendo el nether. Deja, deja el nether con sus cosas. Hay un bicho aquí. Johnny, este no será el husk. ¿O es ese? Hay un bicho negro persiguiendo. Hay un bicho negro persiguiendo. A ver, espera. Ahora, vale. Necesitamos derrotar el husk. Vale. Es el primer boss de esta dimensión y se encuentra en las estructuras. En las estructuras. ¿Es negro? Sí. Voladora. Vale. Para conseguir eso necesitamos la Black Glimstone. ¿Y la Black Glimstone cómo se hace? A ver. Black Glimstone. Me dieron un mineral nuevo. A ver. ¿Qué da Scrap? Eh, traducir. Scrap to the portal Duprein. Duprein es un protagonista de una serie. O de una película, no me acuerdo bien. El protagonista de algo era. Vale. O metí a lo de... Ojo. Vale, es de noche. Lo que significa que se terminó el tiempo del primer capítulo. Así que, espero que les haya gustado mucho. Un besazo. Un saludo. Hasta la próxima. Chao, chao. Black.